Dale No vas a estar enamorado Hace tiempo y yo mirándote Jamás me enamoro El aro El aro Este me he enamorado Hace tiempo y yo mirándote El aro El aro Hace tiempo y yo mirándote Ya te quiero al lado Música Lleva Música Música Gracias por ver el video.